Hola familia youtuber, bienvenidos a un nuevo video, esta vez he traído una broma que le hice a mi mamá de que supuestamente voy a ser papá, pero en realidad no y así que también quería comenzar enviando unos saludos que me han pedido hace tiempo atrás que saludo para Iván Zaguin, para Nahari Cisnero, para Jennifer Vargas, para Daniela Murillo, para familia Sánchez Basurto, para Cleber Morocho y para mi hermana Pau Romero y mi familia de Ecuador, así que vamos a comenzar con el siguiente video ya saben, suscríbanse, denle like y compartan que pasó papá, a ver, díganse ay es que, como es miña Johanna, o sea, todavía nadie sabe saludos a miña Johanna ya, entonces le quería decir que yo hace unos meses atrás, yo estaba conociéndome con Ari me estás haciendo asustar Luis ya y y pasó y está embarazada y ahora ella me me escribió hace una semana atrás y me dice que está embarazada mi amor mi hijo que no se cuido es que pasó rápido y ya pues no se que hacer, no se que me aconseja papi y quien es ella? eh se llama Diana ella es ella es de de México que tiempo tuviste con ella? eh, como dos, dos meses para ya 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 recién hace una semana me llamó para todo dos meses eh, eh, estaba mande a ver mi amor a ver mi hijo, escúchame Tú dices dos meses ha estado con ella, ¿no es cierto? ¿Vacilando? ¿Y en ese tiempo de los dos meses se alejaron o seguían todavía? No, seguíamos todavía. ¿Seguían? ¿Hasta ahora? No, ahora ya no. ¿Qué tiempo ya no tenías nada con ella? Ah, ya como quince días, por ahí. Ya, pues no sé qué sé. ¿Es tu papá? ¿Cuándo? ¿Es tu papá ahora? No sé, ya lo tengo que decir. ¿Qué te dijo la yo? Nada, me aconsejó de que... No sé, porque no quería decir todavía a nadie. Pero ella me dijo que... Que le diga, pero puede ver usted qué me dice. ¡No, Raúl, voy a ayudar! No sé, porque me quedé así. Que me quedé así. Tú le dices, ¿qué estás pegando, amor? Limpiando la caja del paul. ¿Qué te dijo el paul? ¿Qué te dijo el paul? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el paul? 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 ¿Mande? Estás desocupado, pero no sabes qué hacer. ¿Mami, has hablado con ella? Sí, yo hablé con ella la semana pasada, como el martes, por ahí. Y dijo que se hizo la prueba así de sangre. ¿Qué tiempo más o menos ella calcula que tiene? O sea... Como un mes y medio o tres semanas, con tres semanas o algo así, me dijo que va para dos meses. O sea que medio la conociste de una. ¿Te daño? Pero ella qué dice, que si no quiere tener. Ella tampoco no sabe qué hacer, por eso ella me dice que... Que qué hacemos. Es disponible para poder ayudar, yo no sé cómo viste. Es tu cabeza, no se te pone... Yo viste acá como un propósito. ¿Dónde sale un propósito? En la basura. No, mi amor. Es tu cabeza siempre. El propósito es tuyo sentirte en tu frente. Así conozcas a una distinta. Ya no tienes que acordarte, no, mi propósito es... Terminar mi carrera acá. Trabajar, ayudar a mis madres. Mi carrera acá aquí, por eso sí es tan bien. Pero ella, ¿cuál es la última palabra? Es que es de esta, de esta, de esta, de esta. Yo sé, pero es que es un bebé y yo sí lo quiero tener, pero... No sé, la verdad, estoy confundido. Sí, sí. Y mami... Ay, ¿qué piensas? Ay, mi amor, mi amor, mi amor. Ya, mami, ¿qué hago? Sí lo quiero tener, pero... También me va, ¿cómo es? A dañar mi futuro. Ay, papito, yo lo... Mijito, ¿no entiendes? Tú dices que sí lo quieres tener, o sea... La chica, la chica... ¿Has hablado bien con la chica? Mami, ¿usted quiere...? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Yo quiero que... Usted me va a apoyar. ¿Mande? Usted me va a apoyar, sí. Sí lo tengo. Mi amorcito, yo... Tú sabes que yo te apoyo en todo, pero... Ese niñito te va a dar como es. Ay, no sé cómo hacer. De verdad te lo juro, mi amor. Alcá, ¿qué, mi amor? 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 ¡Qué, mi amor! ¡Qué hace mardito! ¿Qué te pasa? mami mami pasa mami pasa mami quiero decirle quiero decirle algo quiero decirle algo esta desmayada que son gemelos ahora mami 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 disculpenme es una broma para mi canal aplausos aplausos estoy mirando yo soy oh wow yo soy mami que pasa y acá también está un acómplice saludos para mi canal hola jajaja yo soy mami que pasa jugando con sentimientos y esta paisada que está ahí cogiendo tu celular esta paisada que está ahí jajaja 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 y le dio ganas de llorar hubieras esperado que la vi bota una lágrima para la próxima mami bueno familia youtube esto ha sido todo toda la broma que le hice a mi mamá ya vieron la reacción de ella se puso a llorar pero todo fue una broma así que no olviden de suscribirse darle like y compartir mi gente vamos y